Bochoni, la carcajada. Nino Barbantini, en su recensión de la muestra del pabellón Ricordi, describía así este cuadro. Muestra a un grupo de mujeres y de vividores conversando alegremente en torno a una mesa de café. Una de las mujeres, todas ellas extravagantemente vestidas, prorumpen una risa estrepitosa y ésta se comunica a su alrededor. La escena está vista con agudeza y representada con una pintura de eficacia irresistible. El efecto se debe en parte a la violencia del color, a la proximidad cegadora de tonos fortísimos y luminosos. En el centro del grupo, una enorme pluma amarilla parece un fuego de artificio. Las figuras, dispuestas en primer término alrededor de la mesa, ante la cual está sentada la cocot, que da origen al ondear de la carcajada, se multiplican y desdoblan. Los rostros de los personajes masculinos se superponen, así como sus gestos, fundidos en la atmósfera electrizante de una dimensión invadida de sonido, luz y color. El estado de ánimo de la risa, situado en la complejidad de la vida contemporánea, es, posterior al luto, en la elaboración de la pintura de los estados de ánimo, núcleo central de la pintura futurista, como dijo Bozzoni en la conferencia de Roma sobre la pintura futurista. Los personajes son estudiados desde todos los lados, y tanto los objetos de delante como los de atrás deben ser vistos, ya que todos están presentes en la memoria del pintor, de modo que se aplica a la imagen el principio de los rayos X.